Saludos mis hermanos que el Señor a cada uno de nosotros nos dé su bendición y nos guarde. Hoy hablaremos sobre el estado de salud de nuestro querido Papa Francisco. Y veamos un poco de su proceso de salud. El Papa Francisco se sometió a una intervención médica en su rodilla por una rótula de ligamentos. Así lo comunicó el propio Papa Francisco en una entrevista publicada por la prensa italiana. Tengo un ligamento roto. Me harán una intervención con infiltraciones. Ya veremos, dijo el Papa Francisco, según lo publicado por el diario italiano. Estoy así desde hace tiempo. No puedo caminar. También conlleva un poco de dolor, de humillación, añadió el Papa. El Papa Francisco tiene un ligamento inflamado, lo que le causa dolor en su rodilla y pierna derecha. De hecho, el pasado 30 de abril aseguró que su médico le había ordenado no caminar. El Papa Francisco apareció público en silla de ruedas luego de haber sido intervenido por una rótula de ligamento en la rodilla. Y apareció en una silla de ruedas en el aula Pablo VI del Vaticano, donde se ha reunido con los participantes de la asamblea plenaria de la Unión Internacional de Superiores Generales. Aunque el Papa tiene la orden del médico de no caminar, de saludar a las personas en su silla de rueda, pero tiene una gran mejoría. Le invito a compartir este video sobre el estado de salud del Papa Francisco. Que Dios a cada uno de ustedes les bendiga y les guarde.